Los cuerpos de dos menores de 13 y 16 años fueron encontrados sin vida tras ahogarse en una laguna ubicada en el rancho La Herradura en Villa del Campo, Tijuana. Según los hechos, los dos menores ingresaron a la laguna y no pudieron salir, provocando la rápida intervención de las autoridades. Se inició la primera buceada a las 9.18 de la mañana y el primer menor se encontró a las 9.26. Se reingresó a las 9.30 y se encontró a las 9.32 el segundo menor. El equipo de rescate 3 y la máquina 13, con personal del tercer turno, fueron desplegados para llevar a cabo las labores de búsqueda y rescate en la mañana del martes. Son aproximadamente unos 30 metros de ancho por unos 70-80 metros de largo, más o menos. Es irregular el cuerpo de agua, pero sí, a lo que nos dicen, hay áreas de profundidad de hasta 10-15 metros. El personal especializado realizó una exhaustiva búsqueda en el fondo de la laguna, logrando localizar los cuerpos de los dos menores. San Luis San Luis San Luis San Luis Lo San Luis San Luis Gracias por ver el video